Oh, consuelo de mi mortal, a darme y llegarme a la patria celestial. A llevarme y llevarme a la patria celestial. Con el ángel de María, las grandezas celebran. Transportamos de alegría y las humildes las publican. Las humildes las publican. Oh, María, Madre mía, oh, consuelo de mi mortal, a darme y llegarme a la patria celestial. A llevarme y llegarme a la patria celestial. Y el periente clama, a herido en el pezal. Un hombre, luz de ramas, ozo y balza, un carnal. Nuestro hombre, luz de ramas, ozo y balza, un carnal. Oh, María, Madre mía, oh, consuelo de mi mortal, a darme y llegarme a la patria celestial. Amparadme y llegarme a la patria celestial. De sus gracias tesoreras, lo han nombrado, lo reventó. Un tan padre y venera, con las demás pecadores. No lo temas, pecadores. No lo temas, pecadores. Oh, María, Madre mía, oh, consuelo de mi mortal, a darme y llegarme a la patria celestial. Amparadme y geradme a la patria celestial. Amparadme y geradme a la patria celestial. Amparadme y geradme a la patria celestial. Pues te dirá, hombre mía, a nuestro amado de tu hogar. A mí mueve compasiva tu mirada de piedad. A mí mueve compasiva tu mirada de piedad. Oh María, madre mía, oh consuelo desmortar. Amparadme y geradme a la patria celestial. 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 Amparadme y geradme a la patria santina. Amparadme y geradme a la patria celestial. Amparadme y geradme a la patria celestial. Te vas ante el mío, te vas ante el mío, dejando mi alma herida, en un corazón raro, salvo, 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 salvo. Y de mi negra, en un corazón raro, salvo, 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 salvo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alejandra! ¿Alejandra? ¡Alejandra! ¡Alejandra! Yo dije ¿Quién es? Yo dije ¿Ya lo conoces? Yo también. Yo le daría pero te falsas el derecho. Es que ella era mi papá entonces me pasé así como esta, como esta manita y me dijo ¿No eres mamá? ¡Vaya lo agradecido! ¡No! ¡No! ¡Eso es por eso ya! ¡Alejandra! ¡Alejandra! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Hola Cecilia! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Mucho gusto Patricia! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Yo que me Okay! ¡Eso ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!